Usa este escapulario y así el sueño no te ganará. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Ya se acerca el Día de Muertos y continuamos con las leyendas mexicanas del Mes del Terror. Y este relato va dedicado para todas las personas que noche a noche conviven en nuestra página de Facebook. Esperemos que les guste. Y comenzamos. En un pueblo muy lejano del estado de Oaxaca, un joven se enamoró de una muchacha muy linda. La chica no quería casarse, por lo cual solo vivieron juntos. Un día cualquiera, el joven se fue a tomar unas copas con sus amigos. Pero ellos preocupados, le dijeron que la mujer con la que vivía era una bruja. Y que en la noche se convertía en un animal. Él no lo quería aceptar. Pero ellos le aseguraban que tomaba la forma de un enorme pájaro negro. E iba a chupar la sangre de los niños recién nacidos de la región. El joven, para comprobar lo que le habían dicho sus amigos, decidió espiarla por las noches. Pero siempre se quedaba dormido, ya que el sueño lo vencía. Una mañana, el muchacho fue a visitar a la señora más anciana de su pueblo. Ella le dijo que para poder ver a su novia, se tenía que colocar un escapulario. Toma este escapulario y ocúltalo muy bien. Así el sueño no te vencerá. El joven esperó la noche y se puso el escapulario, fingiendo que estaba dormido. Vio cómo su novia se levantó y él la siguió hasta un árbol de naranjos que tenían en el patio. Ahí la mujer de la nada, moviendo solamente los brazos, encendió una enorme hoguera y comenzó a brincar sobre las llamas sin quemarse. En uno de esos brincos, una de sus piernas de mujer cayó y ella se colocó en una pata de guajolote. Al siguiente brinco cayó la otra pierna e hizo exactamente lo mismo, para el final convertirse en una gran ave negra y voló hacia la oscuridad. El muchacho esperó a que se fuera, se dirigió a la hoguera y sacó las piernas de donde su novia las había escondido. Para arrojarlas a la hoguera, quemándolas. Muerto de tristeza y de mucho miedo, se dirigió a su jacal, se acostó y se quitó el escapulario, quedando profundamente dormido. Al despertar al día siguiente, miró a su novia a su lado, llorando y cubierta hasta el pecho con una cobija. El joven le preguntó qué le pasaba y la mujer simplemente le dijo que se sentía muy mal. El hombre la enfrentó y la reclamó que ella era una bruja. Y ella, muerta de coraje, levantó la sábana, mostrando los horribles muñones que aún tenían las patas de guajolote clavadas en ellas, culpándolo de su desgracia. El joven muerto de miedo la mató y así terminó con su mujer y de igual forma acabó con la bruja que asolaba la región. Pero él pagó el precio de su crimen. Cuenta la gente de aquel pueblo que el jacal se vio abandonado. Pero que en algunas noches se oyen los lamentos de aquella bruja sin piernas. Bueno amigos, este es el relato de la noche, un relato que es popular entre las personas más viejas de algunos pueblos de México. Si te gustó el relato dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.